La parte insegurita, la gente dentro de la droga... La parte insegurita, la gente dentro de la droga... La parte insegura, la gente dentro de la droga... La parte insegura, la gente dentro de la droga... La parte insegura, la gente dentro de la droga... La parte insegura, la gente dentro de la droga... La parte insegura, la gente dentro...